No hay que recuperar el Sedax. Solo queda un aliado. Solo queda un aliado. ¡Anda! ¡Ven aquí, si te atreves! ¡No vas a paso, tortuga! El Sedax ha sido recuperado. El Sedax ha sido recuperado. Quedan 15 segundos. El Sedax funciona. Protéjanlo a toda costa. ¡No he acabado contigo! ¡No! ¡No! Equipo enemigo eliminado por los atacantes.